¿Qué tal querido entusiasta de salud, estimado lector, caballero, dama que nos siguen y nos han seguido a lo largo de años? En un día como hoy, 29 de noviembre, hace 10 años, entonces decidí escalar, migrar a otro nivel comprometido a llevar a cabo allá afuera a todas las personas que me fuera posible esta forma de vida, porque ni siquiera es una filosofía, esta forma de ver a la salud, esta forma de interpretarla, esta forma de aplicarla, esta forma de vivirla, y decidí formar lo que terminó siendo mi compañía Despertando Salud, la compañía de los superhéroes. El día de hoy cumplimos 10 años de ese sueño guajiro y la verdad es que ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante, ha habido mucho reto, ha habido mucho esfuerzo, pero ha habido mucho aprendizaje y mi staff, cada uno de ellos que ha existido a lo largo de estos 10 años, les agradezco mucho el apoyo que me han dado en los departamentos que hayan sido y de la forma en que haya sido. Es impresionante voltear a ver 10 años atrás y 10 años después aquello a lo cual puedes en teoría ver y llamar tus logros. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de varias cosas. Obviamente en la punta de mi mente se me viene a haber conocido el pasado 10 de noviembre del 2017 que la vida me revelara lo que es el secreto de la salud. Todo literalmente se revolucionó completamente al momento de conocer el secreto de la salud que es energía y empezar a percibir y aplicar a la vida, en este caso esta máquina humana y el ser que habita en ella, empezar a aplicarlo con... Si el secreto de la salud es energía y hemos escuchado que todo es energía, entonces si te pones a pensar un poquito es si te haces este cuestionamiento, esta observación que a medida en que optimices tus procesos energéticos ¿Tendrás mejores habilidades para vivir y lidiar con la vida? Dices, ah pues sí. Entonces empiezas a analizar varias cosas. Por ejemplo, y por decirte un ejemplo hace unos años tuve la fortuna de sacar mi propio vehículo de agencia para quienes conocen esa experiencia ya saben a lo que me refiero. O tener un carro el año vaya. Cosa que en ideas de mis padres eso no estaba dentro de los planes y eso es lo que yo se me había enseñado y aprendí. Sin embargo, permitiéndome ver cosas diferentes, ¿no? Y llevo dos vehículos a Choco. Me permiten hacer nuestras funciones personalmente y en la compañía. mover cosas, etc. Y he tenido dos vehículos que son de origen alemán. Previo a ello había conocido puro carro diferente. No mío, ¿no? De amigos, conocidos, cuando vas creciendo en la vida, etc. ¿no? Y había conocido carros americanos, carros asiáticos, etc. ¿no? Vehículos, ¿no? Acá en unas partes de México en el norte les decimos carros. Especialmente en Tijuana. Entonces, mi conclusión, mis observaciones de acuerdo a la ingeniería, a la planeación, al cómo diseñan estos vehículos los alemanes, me di cuenta que básicamente están los alemanes y está el resto de las naciones para producir vehículos, ¿no? Porque están en un nivel impresionante. Cada vez, y básicamente esta es la esencia, cada vez son más seguros, tratan de alcanzar las cinco estrellas máximas de seguridad que hay en el área industrial. De hecho, uno de mis dos vehículos tiene esas características porque es impresionante el nivel de seguridad que estos tipos han logrado en la industria automotriz el día de hoy. De tener impactos desde varias maneras, desde el número de bolsas que se incluyen, cómo está acomodado el chasis para que si hay un golpe frontal se suelte y por lo tanto no se le venga enfrente al pasajero, al copiloto. O sea, la fibra de los cuales están hechos los vehículos, generalmente utilizamos mucha fibra de aluminio. Digo, perdón, muchas fibras plásticas sintéticas que eran muy fáciles de colapsar junto con algunos de ellos aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, o unos carros muy pesados, ¿no? Que inclusive su acero inoxidable. Pero el día de hoy estos tipos tienen una tecnología a base de polímeros que son plásticos de cadenas muy largas que literalmente puedes tener un golpe relativamente fuerte y estos plásticos lo que hacen es se amoldan a lo que viene siendo el impacto y regresan a estar en su estructura original entre menos fuerte sea el golpe posible. Entonces, pero no solamente el estético de cómo queda el vehículo, sino tú adentro cómo puedes sentir un golpe fuerte y te lo digo de experiencia, y adentro realmente el cinturón, la distancia, la ergonomía del asiento, o sea, varias cosas que se tomaron en cuenta que literalmente te hacen decir, ¿qué pasó? O sea, sí sentí que era fuerte, pero no lo siento en el cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, en fin, en base a ese modelo tan optimizado del alemán, cada vez los motores son más pequeños y puedes hacer lo mismo o más, muchos de estos versiones tienen, les incluyen un turbo para que no sientas que estás manejando una podadora. Sí, claro, el motor es chico, es ecológico, pero a la misma vez dices, o sea, le falta potencia, ¿no? Entonces, todos esos son procesos de ingeniería energéticos y que al momento de administrarle una turbina, un vehículo que tiene seis velocidades, si es manual, o un vehículo que tiene siete velocidades, y es automático, como sea, sientas que no hay pérdida de fuerza, al contrario, que puedes lograr lo mismo o más. Entonces, cada vez es más eficiente el modelo de energía, ¿no? Y te digo esto porque una de las cosas que te puedo decir que estoy orgulloso en estos diez años de trayectoria como compañía, como persona individual, unos tres años más todavía de esto, ¿no? No puedes evitar no darte cuenta de la gracia de la creación, pues, por eso uno de mis intereses principales ha sido no saturarte. Yo crecí viendo muchos autores yendo a tiendas departamentales que incluía en algún departamento de libros, este, y ver muchos autores, ver autores con 25, 30 libros diferentes, la del ajo, la de la diabetes, la de esto, la del otro, o sea, de cada tema pequeño te pueden sacar una sola cosa, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, este, nunca quise ser de esas personas, quise, quise... Es bonito y profundizas en ciertos temas en particular. No me lo tomes a malos. Es bueno, es bueno. Pero a la misma vez es una industria, pues. Te das cuenta que realmente si estudian grandes libros como los libros sagrados, como la Biblia, te das cuenta de que están condensados, estructurados de una forma en donde te quede claro y ya no haya más información que seguir añadiendo. Es como el curso de milagros también, pues. Ese libro quedó perfecto y ya no hay ninguna información más que añadirle porque ya todo está dicho. Ya nada más tienes que profundizar y entregarte, envolverte en lo mismo. Nada más seguir profundizando, seguir profundizando. Y yo creo que eso es de lo que más me enorgullezco. Sí, hemos manejado herramientas saludables como las desintoxicaciones, los suplementos nutricionales, como la alquimia tónica, uno de los amores más cercanos de mi corazón. Una desintoxicación suprema, la más poderosa que conozco para limpiar los intestinos completamente, incluyendo el intestino delgado, que es donde más mucosa y toxinas se acumulan. Se absorben, perdón. Mucosa se acumula y toxinas se absorben. Y para que un doctor group literalmente haya tomado, se haya puesto en base, tomado su body, y decir, he hecho un honrón con un producto llamado oxypowder, que es un oxigenador maestro, y que a la misma vez limpia profundamente los intestinos completamente. Realmente son ese tipo de herramientas las que nos facilitan a mí como un profesional de salud en la consulta y ya después dejando de consultar y continuando con nuestra tienda facilitando una herramienta como eso, los resultados y los testimonios de nuestros clientes y de mis pacientes hablan por sí mismos. Entonces, son grandes herramientas, excelentes herramientas. Pero una de ellas, de la que yo estoy más enorgullecido, es de mi material educativo. Es que chicos, quisiera ser más insistente con él, pero lo sentiría como si te estoy tratando de convencer de que compres un producto. que mi libro, tanto físico, un audiolibro digital, o lo que sea. O sea, no sé. Soy vendedor, porque proporciono servicio y antiguamente productos, pero pero yo soy un profesional de salud antes que nada, de corazón, de propósito en la vida. Entonces, observando la salud, conociendo cómo opera, que es de quien más he aprendido en estos últimos, en esta década, de quien más he aprendido es de la salud. Es impresionante, es hermosísimo lo que esta bella dama me está enseñando y nos trata de enseñar a todos, todos los días de ser posible y no por tener nuestras propias ideas y conceptos y prejuicios y paradigmas y debería de ser, no, no debería de ser, esto es bueno, esto es malo y demás. la hemos agarrado y la hemos pisoteado de cierta forma en donde no expresamos su verdad. Y su verdad no es lo que yo quiero que sea verdad, es lo que es, es lo que observo, lo pongo en práctica, lo confirmo y lo comparto. Eso se llama ciencia. Entonces, mi primer material educativo a la venta, mi libro, Despertando Salud a través del conocimiento, lo saqué por primera vez en el 2011 y la segunda edición la actualizamos en el 2015. Y ya no siento actualizarle más, siento que hasta ahí quedó y está perfecto y simplemente lo migré a que dentro de cuatro años pasaron grandes acontecimientos. Yo publiqué mi libro en el 2011 antes de que sucediera lo de Fukushima. Y por lo tanto, después de Fukushima, todo tenía que cambiar porque se sigue invirtiendo, según el último dato que tuve, viniendo de mi mentor, el doctor Patrick Flanagan, obteniéndolo de buenas fuentes y con sensores y todo. Estos tipos inventan los instrumentos que hay para medir este tipo de cosas, radioactividad, a ese nivel de ser humano, te estoy hablando, eruditos, ¿no? Entonces, el último dato se me informó que Fukushima vertía 400 mil toneladas de agua radioactiva todos los días al mar porque los reactores no estaban solucionados, nunca fueron diseñados para aguantar más de un cierto tiempo, no había cómo poder contrarrestar el daño ya ocasionado, entonces, lo mejor que hacen es tratar de que los medios no se enteren y lidiar con ello de la forma más semi-responsable posible, pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, debido a ese tipo de cositas, tuve que cambiar, pues, a mencionarte que inclusive ya no confío en productos del mar en lo absoluto. Bueno, ciertas excepciones del lado del Atlántico y de Nueva Zelanda y de Islandia, sobre todo, que son todavía una pureza impresionante. estaba leyendo el otro día unas estadísticas impresionantes y entre ellas decía que que una parte del... a 30 años después del último incidente más grande de la historia que es el... ahorita me acuerdo, ¿no? Después de las bombas nucleares de Hiroshima y otros lugares, se estimaba que el tiempo que nos llevaría a poderlo habitar ahí, la mitad de vida para reducirse a algún material radioactivo, eran cientos de años, ¿no? y sin embargo, este... 30 años después la naturaleza, mientras el hombre no lo habitaba ahí, la naturaleza cobró poder y volvió a formar un ecosistema y ya había vida, ya podía haber venaditos, ya podía haber conejos, ya podía haber aves, o sea, si hay vida es porque el ecosistema se puede sustentar y solamente le llevó 30 años a la naturaleza, siempre y cuando el hombre no interfiriera, es decir, ese lugar estaba... nadie podía tener acceso ahí porque era inhabitable y cuando el hombre... bueno, es simplemente lo que dicen las investigaciones, para comprobarlo, también estaba leyendo otro estudio que dice que en una parte a las afueras de Nueva Zelanda tomaron un territorio, algo así como lo de 6 kilómetros, 600 metros cuadrados o algo así, no recuerdo bien el dato, igual hizo 600 kilómetros cuadrados y no 600 metros, sí, sonaría más lógico con 600 kilómetros cuadrados, lo tal que aislaron una parte en donde prohibieron el acceso al ser humano, al hombre, no para banearse, no valía nada, es área protegida, y en escasos 6 años hacieron unas mediciones y encontraron el resultado que tenía algo así como 300% más el nivel de vida por centímetro cúbico, algo así, comparado con ecosistemas de alrededor, entonces, eso también nos vuelve a demostrar que cuando el hombre se queda fuera de ello y no interfiere, la naturaleza se encarga de sí sola, el detalle es que no sabemos ser eficientes, no sabemos trabajar en ella, eso es lo que siento que el secreto de la salud es lo que más me ha venido a dejar peso y lo que más estoy saboreando de una forma bien interesante es que si nos hacemos efectivos a un nivel, valga la redundancia, fuertemente eficientes, tenemos una habilidad encanijada para tomar decisiones basadas en amor, basadas en conocimiento del verdadero progreso de no a favor de la carrera de ratas y del consumismo y materialismo y demás, si realmente vemos eso podemos disfrutar una vida impresionante, yo lo estoy haciendo con mi pareja, con mi esposa que es impresionante tener una vida y una intimidad y una relación con ella y lo veo como afecta y toca a otras áreas, especialmente a la profesional de mi vida y digo, wow, o sea, cómo se enriqueció esta área y esta forma de ser y de mi caminar en la vida por este ser tan impresionante y tan importante para mí, así como lo ha sido la salud, así como lo han sido mis papás, así como lo han sido mis hermanos, así como lo han sido mis amigos, así como lo han sido mi staff, o sea, todo aquello que entra en mi vida es importante para mí, por algo está en mi vida, entonces trato de darle la mayor atención, el mayor cuidado, la mayor capacitación, el mayor interés, el mayor tiempo de calidad de mi propia persona para sacarle el mayor provecho, y ahorita con el secreto de la salud y con el material educativo en general, honestamente te quisiera recomendar que te des la oportunidad de que inviertas en este material educativo, no estoy tratando de convencerte para generar una venta, no me, si me importa eso porque es parte que me deja moverme en la vida, tener mis gustos, poder tener los vehículos con los cuales opera la compañía y hemos operado mercancía, etcétera, lo que sea, que es necesario para mi diario vivir, o sea, obviamente el dinero es importante, pero si insisto tanto en que te des el regalo de estudiar mi material educativo, es por lo que hace en la vida de cada persona, si lo aplicas, como te dije, o sea, hace rato, hace ya varios minutos, yo no quería ser de esos autores que te hacen varias cosas para estar en un negocio, yo sé generar dinero de otras formas que no sea vendiéndote libros o material educativo y mucho más, es solo que es una pasión compartir este conocimiento que no es mío, que es de la salud y he aprendido tanto de la hermosa dama llamada salud que es impresionante lo que tiene para nuestras vidas, o sea, estoy, las personas que me conocen me han comentado que a lo largo de como unos 5 años, más o menos 6 años, he bajado cada vez más de peso, pero no me veo demacrado, no me veo débil, no me, o sea, estoy, de hecho, por eso lo comentan porque les llama la atención que no nada más bajo de peso y ya, sino que cada vez tengo mejor tono, tengo los niveles de mayor fuerza que he tenido en toda mi vida, si practicas artes marciales y duras más de una hora o una hora, dos horas la clase y las aguantas, es porque debes de tener una súper condición y como referencia, entonces, es impresionante, hemos tenido toda esta idea durante todo este tiempo y es lo que yo observé y lo que las personas en general creen es que la situación llega a un punto que es tu punto más alto en la vida, tu pináculo, tu loma y después de ir adelante todo viene por declive, ya no puede volver a estar mejor, cada vez la vida está más difícil y peor y esa es una creencia porque eso no es, es real para las personas que creen eso y que viven esa vida pero para aquellas personas que deciden no comprar esa idea, no caer en esa trampa y decir ¿por qué tiene que ser cada vez todo peor? ¿por qué no puede mejorar? o sea, te acabo de dar dos ejemplos de cómo en estas dos áreas que el hombre estuvo ausente durante décadas y en otro caso sus seis años cómo la naturaleza genera plusvalía, genera intereses compuestos a favor, cada vez es un árbol de oliva tiene más propiedades nutricionales, más luz, más componentes fotónicos, más habilidad de recibir los fotones del sol y concentrar esa energía ahí, entre más edad tenga, si tienes un árbol de oliva de diez años ¡wow! es un súper olivo, si lo tienes de unos treinta ¡ajaja! y acaba de poner en una categoría de señor árbol de oliva pero si tienes cincuenta años o más en adelante es un señorón o sea, son los mejores aceites son los mejores aromas son los mejores componentes volátiles son las mejores propiedades para el sistema cardiovascular o sea, cada vez tiene más propiedades entonces mi nuevo libro que sale en unos meses más que se titula Energía El secreto de la salud va a estar a ese nivel en el sentido de aquella persona que aplique este protocolo porque es un protocolo de salud no es nada más información para que la sepas y ya sino que apliques de una forma muy precisa las mejores herramientas que he descubierto funcionen en el menor tiempo posible con los mayores resultados y a la misma vez que tu cuerpo vaya evolucionando ya no paso a pasito que está bien para quien quiere ese nivel sino azancadas literalmente porque el conocimiento que estás aplicando y la calidad de herramientas que estás utilizando son impresionantes impresionantes eso es mi regalo eso es lo que yo siento como profesional de salud es mi fuerte hacerte ver eso o sea ya literalmente ponértelo resumido pero no con mis ideas de lo que yo creo es lo que debería ser o lo mejor sino con lo que estoy observando estudiando llevando a la práctica y es por eso que me lleva tanto tiempo me sumerjo tanto tiempo dejo de de enviarles mensajes personalmente en nuestros boletines o de estar grabándoles videos porque estoy en un proceso de de prueba y error estudios de investigación científicas cuestan mucho dinero y duran años y necesitas mucho mucho colaborador entonces debido a que mis recursos los he limitado de ciertas formas en las que pueda avanzar para cada vez comunicarme con más personas que es mi verdadero objetivo propósito este he tenido que hacer ciertas cosas a mi manera de forma individual pero tomando en cuenta la mayor cantidad de datos posibles o sea no puedo decir sirve por una cosa y por lo tanto es una maravilla o sea a lo mejor nada más sirve para esa sola cosa y para ciertas más no o sea si me explico tiene que tener un impacto un verdadero impacto para que realmente vayas avanzando un nivel en donde no dudes y te motives y puedas brillar de una forma asombrosa entonces en fin en fin a veces me emociona y hablo de más en este décimo aniversario quiero agradecerles a cada uno de ustedes y todos aquellos que han hermosamente aguantado hasta estas alturas del video escuchado dádome su atención gracias es un honor estos tres materiales educativos que tengo actualmente los materiales educativos que tengo actualmente que es mi libro despertando salud a través del conocimiento y la versión 2.0 de mi material original titulado afinando el sistema digestivo que la migramos completamente a otro nivel ese material tenía mis dudas porque la primera versión habían sido en CDs era audio exclusivamente tres CDs o su versión digital respectivamente y tenía más de tres horas y media de información y fue con una entrevista que me hizo una persona y dije sabes que tenía unas dudas esta persona ya tenía varias acumuladas le dije sabes que están excelentes las preguntas déjeme añado algunas de las mías vamos formando un material educativo y me entrevistas a distancia ya que no podíamos vernos físicamente y lo terminamos grabando el audio no era de la mejor calidad lo reconozco también por eso ya no quise seguir vendiendo la primera versión no estaba a gusto con la calidad del audio y la migramos completamente a una en donde ahora es en formato documento documental tenía mis dudas pero se la empecé antes de comercializarla se la envié a algunos amigos y algunos Nadia mi mejor paciente que su retroalimentación siempre es muy importante para mí gracias Nadia fue tan grato el comentario y la sorpresa para mí que no se iba a extrañar en lo más mínimo la primera versión es que esas personas habían estudiado y tenían la primera versión y dos de ellas muy dedicadas y cuando les les pregunté oye comparado con la primera versión ¿qué sientes? ¿sientes que le falta información? ¿sientes que es poco tiempo? ¿qué sientes? fue tan tan rico el comentario de recibir de decir no es que te quedó perfecto que su respuesta fue es que no me acuerdo la primera versión y aclaro la información está impresionante y me ha hecho cosas maravillosas en mi vida pero también la forma en que se presentan las cosas es muy importante porque es lo que nos jala la atención o nos dice no sabes ¿qué más hay en la tele? entonces en fin está esa versión afinando el sistema digestivo 2.0 se enfoca exclusivamente en el sistema digestivo y todo parte del sistema digestivo chicos tus uñas tu cabello tus pestaños tus ojos tu piel tu sistema óseo todo a partir del sistema de lo que le das le administras al cuerpo y como el sistema digestivo lo administra ¿no? entonces la realidad del asunto es que la mayoría de las personas por no decir todas y dejar un margen de error y el y y lu corona por ahí que está en el ámbito saludable también la mayoría de las personas tiene hollín acumulado en sus células ¿te acuerdas de esa? de cuando se prendía más comúnmente la madera y cierta calidad de madera y cartón y papel cuando lo pones cerca de ciertos recipientes refractarios deja hollín acumulado ahí bueno que es la tiz negra ¿no? ese carbono que no se alcanzó a combustionar limpiamente la mayoría de las personas tiene eso a nivel celular y por más energía que le puedas suministrar si no limpias ese hollín si no te deshaces de él si no te desintoxicas vaya no vas a poder carburar adecuadamente y el fitoplancton marino claro es uff uff lo mejor que me he encontrado en la vida lo mejor de 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 lo mejor y te sientes súper bien brillas en salud la dosis adecuada o sea wow pero si limpias esos hollín si aprendes a cómo llevar a cabo nutronutrición cómo seleccionar los alimentos qué calidad de qué agricultura consumirlos por qué es necesario los por qué son vitales vitalmente importantes los iones negativos en el aire y por qué respirarlos es y tenerlos en tu ambiente es una fortuna de la vida o sea si te empiezas a educar de todas estas cosas te vas a poder dar el regalo de tener esa plusvalía de la cual te estoy hablando de la cual opera la naturaleza naturalmente entonces es es chicos ok cualquiera de mis materiales educativos lo recomiendo y quería comunicarles y voy a empezar este es un pequeño video y el resumen para aquellos que no quisieran ver el video original donde narré toda la historia y el rollo mareador queremos en este décimo aniversario de nuestra compañía gracias queremos ofrecerles 10% de descuento en todo nuestro material educativo y les tengo una sorpresa hay un nuevo material educativo que voy a estar sacando en unos cuantos días más potencialmente a la venta tengo mis reservas quisiera obtener la retroalimentación de algunas personas pero hay un cierto número dulce que me gustaría lograr de retroalimentaciones para poder saber si lo saco a la venta o no porque es un libro que puede lastimar sin tener la intención ni la forma de explicarlo de lastimar sino que se pisan callos siento yo que de una forma dulce y ese fue uno de los comentarios que he obtenido hasta ahorita de una forma dulce lo hago pero de la misma forma lo que estoy diciendo incomoda el libro se llama es que con lo que me das no me alcanza y como lo dice su título fue un libro que ni siquiera por aquí se me ocurría que iba a escribir o lo tenía contemplado en mi mente y mi imaginación fue un libro que de la noche a la mañana lo soñé me llegó información literalmente sentí que lo canalicé que no es mío pero que las palabras y los ejemplos y las anécdotas y las analogías y todo eso son mías y son de puntos que he conectado a lo largo de mi vivir y en tres días después ese libro estaba terminado y lo que más me ha llevado tiempo es la edición limpiar el audio el formato del pdf y demás porque este es un audiolibro y libro digital a la vez como les decía viene en ambos formatos y se ha diseñado para que primero escuches el audiolibro porque quiero hacerte sentir el sabor de acuerdo a una forma muy particular no quiero que tú lo interpretes de forma primaria quiero yo decirte cómo lo sientas y cómo lo veas porque hay una experiencia que te quiero hay una experiencia por la cual te quiero llevar a lo largo de la narración de este conocimiento porque es conocimiento no es información es conocimiento y funciona y después de que escuches el audiolibro está diseñado para que entonces ya vayas y leas el libro de forma digital en unas semanas más vamos a tener lista una aplicación propia de la compañía y vamos a poder tener beneficios como que puedas tenerlo en tu dispositivo móvil ponerte tus manos libres tus audífonos y poder ir caminando en el transporte público si vas manejando etcétera poder tener acceso a esta información para que le estés sustituyendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez porque al principio te va a incomodar y vas a decir ¿quién es este tipo? es un patán o sea ¿qué está diciendo? y la segunda vez y la tercera vez ya por ahí de la octava a novena vez vas a decir wow qué genio este tipo y no es porque necesariamente lo sea y lo digo con humildad y no me considero que soy un genio es simplemente que canalicé ese material como te dije siento que lo canalicé entonces es algo que yo siento que choco que es mi mejor amigo que le llamas el creador o Dios etcétera y yo sí siento que hablo con él y a lo mejor estoy loco y si acaso es así lo recomiendo ampliamente siento que él quiere que yo hable esto pues ¿por qué? no sé pero por algo lo soñé de un día de noche para otro y tres días después había terminado ni siquiera lo tenía en mi mente que lo iba a escribir entonces quiero que sea un proceso de aprendizaje por eso es un material educativo y si tiene un costo pero quiero que sepan que ahorita en este décimo aniversario si tú compras mi material educativo afinando el sistema digestivo tienes la opción de obtener o 10% de descuento o te llevas gratis este nuevo libro que se llama es que con lo que me das no me alcanza próximamente potencialmente a la venta en unas semanas más para tu regalo lo único que tienes que hacer es introducir este código que viene aquí en pantalla que es 10 aniversario 10 aniversario lo introduces en el carrito de compras al momento de estar en nuestra tienda en el producto que desees y te va a dar 10% de descuento o si es en el caso al final del sistema digestivo te va a dar la opción te va a dar la opción de que puedas obtener este nuevo material educativo antes de que salga a la venta completamente gratis y si no mal recuerdo lo voy a ya lo tenemos este visualizado un precio a la venta de 349 pesos es una burla es una baba es insignificante para el impacto del conocimiento y lo que hace en tu vida pero a la misma vez no todos se permiten o le dan valor a las cosas entonces tengo que poner un costo que sea literalmente ridículo y también no muy bajo para no menospreciar mi trabajo pero para que le des importancia y por lo tanto lo puedas aplicar lo mayor posible entonces entonces en este décimo aniversario queremos agradecerte y decirte que si tú introduces en nuestra tienda el código 10 aniversario puedes obtener 10% de nuestro material educativo o la oportunidad de obtener mi nuevo material educativo completamente gratis para que nos puedas dar tu retroalimentación que lo apliques en la vida y que nos puedas dejar saber cómo te va porque de que hay resultados beneficiosos si te das el tiempo de aplicarlo y lo aplicas entonces no vas a poder dar crédito a que tanto no sabías y cosas básicas y sencillas y no es que sea mucho conocimiento puede ser poco pero cada vez te sumerjas más y cada vez lo profundices más y nos vamos a ver en la cima te voy a ver en alguno de mis próximos eventos o te va a tocar seguir viendo el crecimiento de esta compañía porque apenas voy empezando 10 años no son nada para la visión y el sueño que tengo de esto pues yo quiero llegar al hogar y al corazón de todas las personas que me sea posible y compartirles este sueño tan bello y llamado salud y en particular salud radiante así que muchísimas gracias chicos por su atención se despide ti tu amigo en la salud y en la excelencia humana Hugo Roby hasta luego